Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de mi bonita! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah sí, gracias ¡Ibeth Hernández! ¿Ya llegaron los siempre fieles? ¿O todavía no están aquí? A ver, veo uno, dos, tres Ya, ya hay como unos diez fieles A quienes les agradezco que me acompañen todos los días De lunes a viernes Porque el viernes también me acompañan en el Facebook Live A este podcast o en este podcast Gracias por su compañía Las locuras de Vivo Urilda Y más les agradecería que compartieran el podcast Ya si lo escuchan o no lo escuchan Ya no es tu problema Pero si me ayudan a compartirlo Seremos más y más y más Poquito a poquito Así como de gotita, gotita, gotita Porque pues yo no soy de escándalos Yo no tengo imagen televisiva así de añales Yo no tengo 30 años Entonces las cosas ya no son tan fáciles Muchachos, ya no son tan fáciles Para los que ya andamos ruqueando Como que las cosas en las redes sociales Son un poquito más lentas Pero tengo un público Maravilloso Maravilloso Gracias de verdad De verdad Y síganme también en Twitter Arroba Vivo Urilda Sigue Por ejemplo Estoy regalando en En Twitter Es que ya me hago las A veces regalo los dos Pero en Twitter Arroba Vivo Urilda Sigue Cheque porque voy a regalar boletos Para un ballet folclórico Y también Sígueme El ballet folclórico Nuevo Jalisco Que presenta un espectáculo Que se ve muy padre En el video Se ve muy padre También síganme Bueno allá estoy como Arroba Vivo Urilda Sigue En Facebook Que regalo Mañana Los boletos Para que vayas a ver A la arrolladora La próxima semana El 5 de julio El 15 de julio Perdón No El 5 15 5 15 ¡Ay! El avión 5 5 5 de julio Hoy nomás 15 15 15 15 de julio Lo que pasa es que la arrolladora Viene la próxima semana A promoción Y por eso Tuvo lapsos brutos 15 de julio 15 de julio Estará la arrolladora La Arrolladora En el auditorio Telmex Así que vamos a arreglar boletos El jueves O sea mañana Participa ahí en el Facebook ¿Sale? Compartir Muchos de ustedes no sé por qué no comparten Compartan y like Si no, no los voy a tomar en cuenta ¿Eh? Para que luego no sé qué Hay gente Y vi borila Yo nunca gano Pues nunca haces las cosas bien ¿Cómo? ¿Cómo pues? ¿Eh? Así que síganme los buenos Y también los malos Para que sea más divertido el asunto Pues entramos ya en materia Vamos a entrar con química Y luego con matemática Que sangró nada La británica Gislaine Maxwell ¿La recuerdas? Es la amante O la pareja de Jeffrey Abstein Y Jeffrey Abstein Es este hombre Que llevaba jovencitas menores de edad A multimillonarios Y a famosos Y a políticos Personalidades como El príncipe Andrés Tenía también nexos Aunque nunca se comprobó Que tuvieran sexo O nadie se atrevió a decirlo Bueno También conocía a Donald Trump Etcétera, etcétera No el tipo Y la mujer La mujer era la que los Jalaba a las muchachas Así con su carita De no romper un plato Entonces Las convencía De que iban a dar masaje Iban a ganar un dineral Que eran puros viejitos Y cuando menos se imaginaban Las chavas ya estaban hasta adentro Y las obligaban a tener Relaciones sexuales Entonces Una de ellas Virginia Abrió la boca Lo demandó Y después se sumaron Otras tres Finalmente Bueno Jeffrey Abstein Seguramente ya saben la historia Lo están enjuiciando Y él no aguanta Y se suicida en su celda Mientras estaba el juicio Algunos sostienen La hipótesis es de que Lo mandaron matar Para que no hablara Porque tenía Nombres de muchos famosos Entre ellos Donald Trump Y el príncipe Andrés Por citar Dos muy muy famosos Muchos más Pero esos son De los dos más conocidos Y bueno Ya sabemos la historia Entonces se muere Ella huye Se va a Europa Y durante mucho tiempo Se escondió Hasta que finalmente La descubrieron La descubrieron Y gracias a Virginia Y la llevaron A juzgar Finalmente ayer Fue sentenciada Y le dieron 20 años de cárcel 20 años de cárcel ¿Por qué? Porque era la ayudante Del hombre Que movía Toda la telaraña Entonces dijeron Bueno Por ayudarlo a abusar De las niñas Y por además Traficar con ellas Te damos 20 años de cárcel Lero, lero Tengo que acordar Para que no me demanden Porque aparte El hijo de Juan Gabriel Es durísimo Con esas cosas Ya Qué bueno Qué bueno Qué bueno Lero, lero Pero la tipa Primero Se comportó Como si realmente Le doliera Lo que había hecho Y como si estuviera arrepentida De hecho declaró Lamento el dolor Que les hice Experimentar Y alguna persona Por ahí Cuando se enteró De esta declaración Seguramente dijo Ay A lo mejor Si es cierto Lo que decían Sus abogados A lo mejor Ella no era tan mala Pero le lavó el coco El Jeffrey ese Que era muy listo Muy muy listo Varios empresarios Multimillonarios Dijeron que Era un seductor Y les vendía Todas las ideas Y hacía que les dieran Millones de dólares Y no se daban cuenta De lo avir que era Pero después Ya salió el peine Cuando le dijeron Que tenía los 20 años Que estaba sentenciada A 20 años De cárcel Entonces salió Su verdadera Personalidad ¿Por qué? Porque la doña En lugar de decir No por favor Es que me obligaron Es que me obligaron Dijo Ya estarán felices ¿No? Espero que mi condena Y el duro encarcelamiento Les traiga placer Mírala Mereces pasar el resto El resto de tu vida Esa frase es fuerte Por favor Bastante fuerte Mereces pasar el resto De tu vida En una celda De la cárcel Atrapada en una jaula Como tú Atrapabas a tus víctimas ¿Saben yo qué le hubiera dicho? Si conociera a esta mujer Si me la encontrara Yo sí le hubiera dicho esto Y la cárcel Mejor Mejor Yo Te salvaste Te salvaste de mi maldita Te salvaste de mi maldita Desgraciada Vieja Qué bueno que no me viste antes Porque no sé qué te hubiera hecho No, no, no Imagínate los papás De estas jovencitas Que además por miedo Por temor Por muchas represalias Que obviamente les decían Que iban a tener Pues no le contaban A sus familiares Ni a sus amigos Lo que estaba pasando con ellas Que ojo Esa es una de las cosas Más importantes Que ocurren Con los depredadores sexuales Primero te anulan emocionalmente Si abres la boca Y le dices a alguien Lo que pasó entre tú y yo Mato a tu papá O mato a tu hijo O mato a tu mamá Así O mato a tu familia completa O quemo la casa Y hace donde vives Entonces ¿Qué hacen? Las asustan Y se quedan Sin hablar Se quedan Totalmente Asustadas Prácticamente Como Metidas a un baúl Del que no quieren salir Y cambiando de tema Algo más agradable ¿Se acuerdan que ayer Les dije No creo Que le ofrezcan 300 millones De dólares A Johnny Depp Porque Primero Ya está quemado Yo no digo que no le den chamba Por supuesto que le van a dar chamba Pero ya no es El Johnny Depp De hace 10 años Ya no Ni a nivel estatus Ni a nivel físico Ni a nivel nada Ya digamos que Está quemadón Como cualquiera Que se mete en un chisme O en un escándalo Como se metió él Pues ya Ya declararon Un portavoz De la oficina De Johnny Depp Declaró que Esa información De que Disney Le iba a dar 300 millones O estaban en negociaciones Para que le dieran 300 millones de dólares Para que regresara Como Jack Sparrow Pues dijo Que no era cierto Que eso era Ahora sí que como la canción De los invisibles ¿No? De los amigos invisibles Esas son puras mentiras No es cierto Que le ofrecieron 300 millones de dólares Para que regresara Con su personaje De Jack Sparrow No digas eso Mi amor Por favor Bueno Sí así fue Además no me andes Amoreando Que no somos iguales Y para que se les quite Lo igualado A ciertos personajes Voy al corte Por primera vez Juntos en nuestro país Máximas figuras Del flamenco actual José Maya Y Nino de los Reyes Junto con Triana Maciel Y Alejandra Hernández Presentan Radex Flamenco Único Potente 9 de julio Conjunto Santander La ladrona emulsionante Creativa presenta Masculinos De Jimena Escalante Una coproducción Con la Compañía Nacional De Teatro Y Cultura UDG A través de la Coordinación De Artes Escénicas 1, 2, 8 y 9 de julio En la Sala 3 Del Conjunto Santander Dirección Beto Ruiz Boletos en taquilla Y en conjuntosantander.com Y cada día Es como que más común Desafortunadamente Nos estamos acostumbrando Entre los asesinatos Lo que pasó Ayer Que por querer matar A un delincuente No les importó Que estuvieran niños Poniéndose la vacuna O sea Esas cosas Lo que pasó en el trailer Ay no, no, no Ya Como que el tema muerte Antes Tú y yo Cuando éramos niños O adolescentes Y no es que quiera Porque luego me hacen carrilla De ya vas a empezar Con que los tiempos Los tiempos que viviste Fueron mejores Cuando eres adolescente O niña ¿Será que nos protegían Tanto nuestros papás Que vivíamos Realmente felices La mayoría Yo supongo que hay casos De algunos niños Que fueron Pues no fueron muy queridos No fueron muy atendidos Pero en general Uno como niño En nuestra época Nos dedicábamos A ir a la escuela A obedecer Y a jugar Pero los niños Hoy en día Ya se enteran De ah sí Niños de 4, 5, 6 años Ah mami Mataron a unos niños Mami Había balazos Mami Una cosa horrible Y otro Otro de los detalles Que siento que ya es como Muy recurrente Que no No nos Probablemente no nos Enterábamos antes Porque no había redes sociales Pero Y no había Esta Inmediatez Del internet ¿No? Estoy hablando Los finales De los 80 O sea 70 40 20 ¿No? Te enterabas De muy pocos Accidentes Graves Y si querías saber De asesinatos Y eso Tenías que comprar Unos periódicos Horribles Que había Pero si no los comprabas No te enterabas Porque ni siquiera En los noticieros Se manejaba La nota roja ¿Se acuerdan Que hace todavía ¿Qué será? 15 años La nota roja No era muy recurrente En los noticieros Y también Y también esto De gente Condiciones extrañas O no se suicide O no lo mate O sea Está muy grueso ¿Por qué les digo esto? Porque un comediante Muy joven De 32 años de edad Que yo la verdad No lo ubico Nick Nemiroff Él tenía 32 años de edad Era muy famoso En Canadá Y murió Mientras dormía Eso dijeron Bueno Dijo su manager Morgan Fluth Dijo que Nemiroff Había muerto Mientras dormía 32 años de edad Y hasta donde Yo estuve checando No tenía antecedentes De enfermedad Ni nada ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Esto era normal Antes Y no nos enterábamos? ¿O algo está pasando En nuestra alimentación En nuestro entorno? No sé Pero me da la sensación Y quiero que me digan Ustedes en el chat Si soy yo La que está con esa sensación O si efectivamente Cada día te enteras De más muertes Y no recuerdas Que cuando Eras joven O cuando 20 años atrás 15 años atrás Sucedieran tantas muertes así ¿Serán las redes sociales Y el internet Que nos acercan Absolutamente todo? Eso es cierto Esta canción Que me vas a decir Ya chole Y ve Te van a dar Un disco de oro Por tanta repetición De ese tema Bueno Primero Lo utilizo Porque me gusta mucho Y segundo Porque nunca me dan Lata de derechos de autor Obviamente Busco que sea cortito Pero nunca me ha llegado Un reclamo De derechos de autor Y he puesto Otros temas De sobre muerte Por ejemplo El de ¿Cómo se llama este grupo? Que me encanta Que me encanta Se me fue el nombre Pero ahorita les digo cuál Tiene unas canciones Padrísimas Pero a cada rato Me llegaban reclamos De autor No Es más Ni publicidad Les voy a hacer Ya que me acuerdo Ya ni voy a investigar El nombre Pues estos No 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 Y mientras Cristian Nodal Sigue quejándose En algunos conciertos Porque ya está Ya 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 canta Ya no te estés quejando Ya le gritan En algunos conciertos En Colombia Hay unas imágenes De uno de los conciertos Donde ya la gente Bueno Obviamente La que estaba grabando Y los que estaban alrededor El otro ya Sigue con su misma perorata Que los medios de comunicación No lo quieren Que A lo mejor son dos conciertos Y de ahí han sacado varios sonidos Puede ser también Pero ¿Qué gana Con quejarse En frente del público De una situación Que de alguna manera El provoca? Porque si fuera un chavo Que no se está cambiando El look cada cinco minutos Nadie hablaría de él Más que de sus canciones Sin embargo Todo Parece que se levanta pensando ¿Y ahora qué haré Para que hablen de mí? Se queje Se queje Ya le están empezando Ya cállate Ya ponte a cantar Pero bueno Me salí del tema Mientras él sigue ahí Peleándose con todo mundo Y quejándose De que Los medios de comunicación Somos muy malos Y que no lo comprendemos Y lo atacamos Etcétera Etcétera ¿De qué color Creen ustedes Los que no han visto Su Instagram? Que se pintó El cabello J Balvin ¿Mmm? 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 Verde Casualmente Se pintó el cabello verde ¿Qué color Que señorita Que adivina? Bueno Es que adivine Es que lo vi En sus fotografías Ahí en el Instagram Eso sí El hombre Cada que hay un chisme O cada que hace alguna cosa Pues él está en Europa ¿No? Por ejemplo Ahorita Bueno Ayer Estaba en París En la semana de la moda Con sus looks Le encanta la moda Entonces Mientras uno se anda quejando Y al otro De avispón verde Se anda quejando De que lo maltratan Los medios de comunicación O lo maltratamos Que yo no siento Díganme ustedes ¿Creen que yo lo he maltratado mucho? Yo siento que nada más He hablado del asunto Con un poco de sentido del humor En ocasiones Pero Me he cansado De decir Que es un talentazo Ese chavo Y que ojalá Nada más Se cuide No le entre más duro Al alcohol Y a las mujeres Porque Puede malograr Una carrera Que promete Muchísimo Pero Les digo Mientras él se queja El otro Balvin Pues Posando con ropa De diferentes marcas Codeándose con los grandes Y cobrando En euros Así Las cosas Pues no se desgasta Y seguramente Lo hizo a propósito Pero Hace como que No se enteró Siento que ya ahí Traen un Pues un pleito casado Y que no se les olvidó Tan fácilmente Porque por ejemplo No, ya le pedí perdón Y ya Ya le dije Que fue un error Y le pido perdón a la gente Porque No debía haber hablado Estaba muy enojado Y otra vez En el concierto No, no, no Es que hay algunos Que porque están bonitos No cantan nada Otra indirecta Para no dar Digo Para Balvin Pues así como le crees Y así como Le puede creer Balvin seguramente Por eso Anda haciendo esos rollos De pintarse el cabello igual Para ver si se genera Otra Otra controversia Pero vamos a cosas Más alegres ¿No? ¿Qué les parece si Un festejo? ¿Les late? ¿Un festejito? ¿Sí? Hasta cohetes Te estoy regalando Quiero felicitar A Juan Pablo Ramírez Que cumple años No sé exactamente Si los cumple hoy O los cumple mañana Pero un pajarito Me dijo que cumplías años Un pajarito Que ahorita vas a saber ¿Quién es? Pues con la pena Así que Juan Pablo Me da mucho gusto Saber que estás aquí Escuchando el podcast ¿Qué tal que Yo aquí echando rollo Y ni escucho el podcast De hoy? Juan Pablo Ramírez Sé que desde hace Mucho tiempo me sigues Cosa que te agradezco De todo corazón De verdad Es más Te voy a aventar Otros cohetes Ahora que si prefieres También te mando Alguien que esté Bien cuete Como tú prefieras Bueno ¿Cuántos años Cumple Juan Pablo Ramírez? No es por intrigar Pero Erci me dijo Que fue a tu cumple Número 94 Y de eso Hace ya Como 10 años Sáquenle cuentas No, no No, no No tengo ni idea Cuántos años tengas Estoy casi segura Que eres mucho más chico Que yo Así que es pura carrilla Para que luego No te vayas a sentir De cómo se está burlando Me está haciendo bullying A mi gorila Ya No, no, no ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Más? ¿Sí? ¿Más? Ok Más cohetes Para festejar Es que a mí no me sale ¿Cómo es? No es No me sale Pero te canto Las mañanitas Con mucho gusto Las que mejor me salen Las de Valentina Elizalde Estas son Estas son Las mañanitas Que cantaba La Solamente Pa' ti Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Ramírez Que te la pases Muy bien Bueno La chismosa Ya te diste cuenta Quién fue Te mando un abrazo Espero que festejes A todo lo alto Pero con todas las precauciones Avidas Y por haber Para que luego No te saques un susto ¿Verdad? Muchas, muchas gracias Por acompañarme A pesar de que es tu cumpleaños Si es tu cumpleaños hoy O es mañana Cuéntame ¿Sabes? Oiga La que está enojadísima 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 Es Halliburri O Halliburri Halliburri Está muy enojada Por la decisión De la Suprema Corte De Justicia De Estados Unidos De revocar La decisión Del derecho al aborto Dijo Es una gran Mierda Y una guerra Así dijo Es una gran mierda Y una guerra Contra las mujeres Ahora sí que Pero siguió hablando No, no, no No se quedó así Tranquilita Dijo Estoy indignada Las armas Tienen más derechos Que las mujeres Tenemos que hacer algo No solamente Quedarnos con las quejas Y con escribir Tenemos que hacer Algo Ya Es un tema Súper polémico Este Muy, muy polémico Y no quiero entrar No por cobarde Porque podríamos entrar En discusión Pero con eso De que nada más Estoy hablando yo Y no hay un debate directo Es medio incómodo Pero está Muy, muy enojada Y no se va a quedar Con los brazos cruzados O al menos Eso es lo que está dando a entender Que no se va a quedar Con los brazos cruzados Porque considera Que es una verdadera injusticia Lo que están haciendo Con las mujeres De no permitirles El derecho De hacer con su cuerpo Lo que ellas quieran Que es En términos generales El argumento Que utilizan muchas mujeres Cuando quieren Pues tener un aborto Dicen Es mi cuerpo Y yo sé Qué hago con mi cuerpo Y luego está la otra parte Que dice Sí, pero es tu cuerpo Y tiene una vida Y tú no tienes derecho De matar a esa vida A esa vida, perdón Aunque esté dentro De tu cuerpo Y terminó diciendo Una frase Muy fuerte Detengan Esta guerra Contra las mujeres Eso es lo que pide Que detengan Ya, perdón Por el corto Así fue Detenerla No, pide que detengan Ya Ella lo toma A nivel personal Ella siente Que es un rollo También con una buena dosis De machismo Y por eso está Tan indignada Haley Berry Así que Esto creo Que no va a terminar Aquí Hay muchas manifestaciones En contra De la resolución Y supongo Que en los días Subsecuentes Veremos marchas Y algún tipo De manifestación Extra Porque no se van A cruzar de brazos ¿Les parece Si hacemos otra Ligera pausa Para que tú Vayas al baño Para que tú Que me estás escuchando Vayas por un poquito Más de agua Y para que tú Vayas Y aparentes Que estás trabajando Diciéndole algo A tu jefe Y te regresas Y continuamos ¿Si? ¿Les parece? Ok Por primera vez Juntos en nuestro país Máximas figuras Del flamenco actual José Maya Y Nino de los Reyes Junto con Triana Maciel Y Alejandra Hernández Presentan Ralex Flamenco Único Potente 9 de julio Conjunto Santander Se se antoja ¿No? Guadalajara 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 Tienes el alma De provincia ¿Se acuerdan Cómo cantaba Elvis Presley? Ah, cómo me divertía Yo en la radio Poniendo ese tema La versión De Elvis Presley Guadalajara Guadalajara Tienes El limpio Provinciano Como decía O sea Hablaba un español Muy, muy, muy Jorido Muy Jorido La verdad O sea Era una vergüenza Solo porque era Elvis Presley Y querían Que demostrara A nivel mundial O Este Que Que pensaba En México Al cantar Guadalajara Guadalajara Pero si era Una cosa Desastrosa Desastrosa Yo creo Que yo hablo Mejor árabe Que lo que Él hablaba Español Y cambió La letra Porque de verdad Decía unas cosas Que yo no entendía Nada Te daba risa Risa te daba Más que darte Orgullo Te daba risa Era lo que te daba Cuando escuchabas A Guadalajara Guadalajara Pero quiero recordar Frase que decía Muy chistosa Tienes el alma Deep freshana Hueles a libre Rosa Temporana Parecía que decía Tienes el alma De pobre anciana ¿No? De pobre anciana Y aparte decía Limpria Y nadie Nadie decía nada Porque era Elvis Presley Pero yo quiero saber Que si Luis Miguel O Alejandro Fernández O alguno de otro Cantante Que interpreta Muy bonito En México Va y canta En inglés Por ejemplo A mi manera Y la pronunciación Es de este estilo A ver si no hacen Un escándalo Ni en eso defendimos Todo le alabábamos Porque eso pudieron Pudieron perfectamente Corregirlo Claro que pudieron Corregirlo Porque pudieron decir A ver otra vez Es pobre Pobre O Pedro O Pablo A ver Yo mime conmigo Tres tristes tigres Venga Pero no dejar así Que dice Probe anciana En lugar de provinciana No Que no Bueno No Mi ya no salí del tema Yo ya Quiero ir Porque Cuando no puedo No Es que ya no me da cabeza Para estar hablando En español Mejor Continuamos con lo que Estábamos hablando Tú y yo ¿Te parece? Ah me faltó lo de Limpria Limpria Bueno ya vamos pues Vamos con otro tema Que pues siguen los acosos Siguen Por lo menos las denuncias Porque de eso A que se compruebe Que hubo un acoso Hay mucha distancia Una actriz Que no sé si ustedes Lo ubican Dana Ponce Dana Ponce Acusó A Coco Levi Que hace muchos años Era un galán Y ahora Pues ya muentó Mucho de peso No voy a burlarme Que es ahora un galón Porque sé que me van a hacer Bullying a mí también Por andar diciendo esas cosas Pero Esta actriz Dana Ponce Dijo que Coco Levi El hijo de Talina Fernández Abusó sexualmente de ella Y la acosó En varias ocasiones Cuando ella estaba En búsqueda de oportunidades Ella es egresada Del CEA Del Centro de Educación Artística Dice que en alguna ocasión Bueno Buscó a Jorge Coco Levi Que lo conocemos más Como Coco Levi Porque él trabajaba De productora En una empresa En la de videocine En ese entonces Y ella pues estaba Buscando oportunidades Entonces fue Platicó con él Y él empezó A tratarla De una manera Que hoy en día Si tú la traduces Dices Obviamente Esto fue Un rollo de abuso ¿No? Dice que por ejemplo Llegó con él Pero aclaró ella A ver Yo entré Porque al principio La primera vez que fui Mantuvo la puerta De su oficina abierta Entonces dije Ah bueno Esto me da seguridad Que hasta le comentó Por cuestiones de ética Y para que la gente No diga que pasan cosas ¿No? Dice pues Yo me senté Y lo único Que me decía Él eres una demonia Eres una demonia O sea como que eres muy fregona ¿No? Eres una demonia Eres una demonia Y si después Me empezó a dar consejos Según eso De cómo llegar lejos En esta carrera Y qué eran las cosas Que tenía que lograr Para Que tenía que hacer Para lograr mis metas Y seguía Y seguía Y seguía Y dice que en un momento dado Dice mira Por ejemplo Si un director te pide Que te fajonees O que te fajes Con tu pareja Pues entonces Y esto se le separaba Se puso a un lado de ella La jaló Para que fuera como su pareja Y dice a ver ¿Qué harías? Y entonces así como Ponme un faje Para saber Si estás actuando Y si sabes actuar ¿No? Si esa fue la primera vez La segunda noche Que yo fui con él La segunda No fue noche La segunda vez Que fue a su oficina Iba yo tapadísima Tapadísima Para que no se me viera Ni un pedacito de carne Que no salía Como que Claro traías un escote Que me incitó a la A la lujuria Pero tú venías Con esa intención No, no Yo iba tapadísima Dijo esta chava ¿No? Iba tapadísima Y él De todos modos Estaba yo sentada Enfrente del señor Y también me dijo Que a ver Por ejemplo ¿Cómo puedes conquistar Un productor? Se desabrochó El cinturón Se abrió el zipper Y se quedó sentado así Con las piernas abiertas Lo primero que pasaba En mi mente era ¿Qué quiere? Ahora Se supone que lo que Tengo que hacer es Lo que ustedes están pensando Que no me voy a decir ¿O qué sigue? Si el señor se paró O sea Coco Levi Se paró Atrás de mí Me abrazó por detrás Me tocó los senos Y me dio un beso En la comisura Dice que no pudo hacer nada Porque se sintió paralizada Pero Como que después Le cayó el 20 Y dijo A ver Para tener pruebas Le manda un recado A ver Va a una cita Y ya tiene el teléfono personal No de la oficina No de la agencia No de la empresa Ya el personal Y entonces le manda Un recado a ella Que es el que comparte Con la gente Dice ¿Ya tienes algún casting Para mí? Porque la manoseada Que me diste No fue de a gratis Coco Y él le contesta Ja, 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 ja Tengo muchos planes Pues de una O sea ¿Cómo vas? Órale Bueno Nada más dice Pues de una Que es como traducción De órale ya Pero tenemos que platicar Tengo que putcharte Si dice Proyecto Proyectos Ven a verme Entonces eso Lo guardó ella Para demostrar A ver Yo le estoy diciendo Que me dio Una manoseada Y él en ningún momento Dice Oye no sé Oye no sé De qué me estás hablando O cómo se te ocurre Él se ríe O sea Que estaba consciente De que realmente Cruzó la raya ¿Por qué lo hace hasta ahora? Bueno pues supongo Porque es el momento En que todas las artistas Todas las actrices Todos los actores Que fueron víctimas De abuso Sienten que es El periodo adecuado Para sacar Adelante Todo lo que traen Ahí atoradito ¿No? Yo supongo Que es por eso Si así fue Todo lo que narra Esta chava La verdad Qué decepción de Coco Levi Me das asco Eres un animal Otra sorpresa A nivel salud Es la de Travis Barker El marido De Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian Él Fue hospitalizado De emergencia Ayer Pero hay algo extraño Porque En la mañana Subió A su cuenta de Twitter Una frase Dios Sálvame Y horas más tarde Lo hospitalizan De emergencia En el Cider Sinai O sea Se empezó a sentir mal ¿Qué hizo? O sea ¿Qué pasó Por su mente Para que Porque Si a ti te duele Mucho el estómago O te duele Mucho la cabeza No subes un mensaje A Twitter De Dios Sálvame O sea Buscas Bueno La gente que somos Creo yo Normalitas ¿No? Buscas una alternativa Ya sea tomarte una pastilla Hablarle a tu doctor Lo que sea Pero no pones en Twitter Dios Sálvame Porque te sientes mal Acudes a la gente Que está a tu lado Para que te lleve al hospital O a emergencias O lo que sea Pues él subió eso Dios Sálvame En la mañana Y tiempo después Fue hospitalizado Y cuentan Que en todo momento Lo acompañó Kourtney Kardashian No lo soltó Para nada Hasta el momento Que yo estoy grabando Que yo estoy grabando Este podcast No se sabía Que era lo que tenía Que a mí Siempre me sonó Como Mami Que será Lo que tiene El negro Mami Que será Lo que tiene El negro Y es lo que quiere Pero pues no rimaba Ni modo Yo lo tuve que adaptar Y por favor Espero que no piensen Que me estoy burlando Porque le puse Mami Que será Lo que quiere El negro Porque Ni negrito es Así que No lo tomen Como discriminación Ni nada de eso Por favor Porque ya Tengo miedo Tengo miedo Pero justo ayer Subí un meme Que me mandó Una de mis hermanas Que me encantó Y que va muy De la mano De lo que está ocurriendo Concretamente En nuestro país Que es esta persecución A periodistas Especialmente De la nota roja Digo De la nota política Pero pues Allá agarran parejo ¿No? Agarran parejo ¿A qué meme me refiero? ¿A qué meme me gustó? Que tiene muchísimo que ver Y además Con el sentido del humor De Mafalda ¿No? Que obviamente Bueno no sé si obviamente No sé si realmente Sea de Quino O nada más Utilizaron la Mafalda Y alguien puso La frase Eso si no lo sé Porque como Mafalda se adelantó Muchísimos años A su época No me acuerdo Si esto es de Mafalda O no Esta Mafalda Con su carita de siempre Y le preguntan ¿Practicas algún deporte De riesgo? Y ella contesta Sí A veces Doy mi opinión Que ole Sí A veces Doy mi opinión Para que vean Cómo está la situación ¿No? Que ahora Pues yo creo que Si hay más riesgo En una Tiene más riesgo Por ejemplo Carlos Lorete Mola Que un torero Porque como están Las cosas decandentes En este país El hablar constantemente En contra De por ejemplo López Obrador O del sistema O del gobierno actual Es más peligroso Que te manden una vaquilla Y te pongas a torearla Creo yo O hacer Este No sé Que les gusta Lanzarte un paracaídas Hoy en día Opinar Y opinar fuerte Es mucho más peligroso Que algunos deportes De los antes Denominados De alto riesgo Y para prueba Varios botones De los asesinatos De periodistas En este país Sí Cañón Muy Muy cañón Y antes de irme Bueno Aclaró El señor Edwin Kass Con palabras Que no son Muy bonitas Que digamos Que ni se divorció Ni lo corrieron Ni abandonó La casa Nada de eso Creo que Antes de inventar Puras Puntos Suspensivos Deberían Investigar Bien las cosas Ni me dejaron Ni la dejé Y tampoco O sea Para que Si es pasión Se les quite Ni me dejaron Ni la dejé Y tampoco Tengo un amante ¿Eh? Víboras cascabeleras A ver No se escuchó Completito ¿Verdad? Va de nuez Para que gocen ¿Qué dicen Las víboras cascabeleras? No dejan De viborearlas No pues claro Que no dejamos De viborear Pues para eso Nos pagan No mucho Bueno Nos pagan Por andar viboreando Ahora sí Ya me voy No yo Por mí que se divorcie Se rejunte Dirían en mi rancho Y se vuelva a ir No ¿A mí qué? ¿No? Yo ni enterada estaba Así que les mando Donde se los quieran Acomodar Se los mando Donde se los quieran Acomodar Hasta mañana Espero que me acompañen Que no se estén quejando Ay mi borila Lo hiciste muy cortito No, 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 no No está tan cortito ¿Así le dicen A sus maridos? No, ¿verdad? Se aguantan Con lo que hay Entonces aguántense Si llegaste al final De las locuras De viborelta Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional No, no, no 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 Gracias por ver el video.